qué tal bocheros y bocheras cómo están espero estén teniendo un excelente día pues bueno la semana pasada hicimos un vídeo de cómo checar el switch de arranque del bocho y pues algunos me preguntaron que cómo se le hacía para checarlo sin necesidad de tener que bajar el conjunto de palancas entonces este vídeo vamos a ver cómo checarlo sin tener que desmontar nada ok esta es la forma en la que ustedes estarían viendo las conexiones del switch marcha ignición accesorios y batería batería en el fusible 8 o 9 no importa y accesorios en el 10 y ignición en el 12 ahora para checarlo pues vamos a desconectarlos porque vamos a necesitar hacer las pruebas entonces voy a utilizar el multímetro en escala de continuidad y vamos a poner una punta en el cable rojo y la otra punta en ignición abre el switch por favor ahí está cierra abre el switch por favor accesorios ahí está tenemos continuidad en los dos y necesitamos perder continuidad en ignición perdón en accesorios cuando de marcha dar marcha ok dio marcha se perdió regresa cierra ok entonces ahora vamos a necesitar checar marcha abre el switch marcha cierra ok y de esa forma ya checamos que el interruptor está haciendo todas sus funciones con los cuatro cables ahora también me preguntaban que cuáles son las fallas que puede presentar pues bueno la primera que ya vieron ustedes en el vídeo anterior y si no lo han visto les voy a dejar el link en la descripción es que no esté mandando la señal de arranque o marcha la segunda es y esta me ha pasado ya una vez en mi bocho es que cuando abres el switch tienes ignición pero cuando das marcha se corta la ignición y el bocho hace como que va a arrancar pero no arranca y de hecho tengo material que voy a subirles de una falla que pasó con este y les voy a mostrar en ese vídeo cómo hice las pruebas para determinar qué fue esto y cómo solucionarlo en ese momento provisional para poder arrancar el bocho la otra falla es que de plano al abrir no tengamos ignición y si tengamos accesorios o de plano ni ignición ni accesorios y la última falla es que al abrir solamente tengamos ignición pero no tengamos accesorios y pues lo único que es que no vamos a tener es limpia parabrisas claxon y paros es lo que no vamos a tener en caso de que no tengamos accesorios y accesorios en el switch y con esto terminamos un vídeo más de escarabajo garage espero que esta información les sea de utilidad y recuerden que pueden apoyar al canal compartiendo este y todos los vídeos del canal con sus amigos en sus redes sociales dejándonos un like y dejándonos algún comentario en la parte de los comentarios y si son nuevos por aquí no olviden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que youtube les avise cuando estemos subiendo vídeos nuevos muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima